Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magazine de la Mañana con Nuria González Queremos informarte Canarias llega a la ITV de Berlín Les vamos a contar todo en riguroso directo desde la feria Un año más Onda Fuerteventura participa para recoger la opinión De los representantes institucionales, el balance de acuerdos Que allí se cierren y también el balance del sector Está con nosotros hoy Juan Jiménez, concejal de turismo En el Ayuntamiento de Puerto del Rosario Una apuesta clara por el turismo alemán también en Puerto del Rosario Una apuesta clara en general por todo tipo de turismo Es capital, es una ciudad que ha apostado por la cultura También para abrirse a este mercado También en el mercado de Berlín Así es efectivamente, nosotros a diferencia de Fitur Y en relación a lo que hace por ejemplo el Cabildo A través del Patronato o los ayuntamientos de Pájara Isla Oliva, incluso Antigua Que acuden físicamente a la ITV de Berlín Nosotros teniendo en cuenta que es una feria muy técnica Y también como la World Travel Market de Londres Bueno, pues en este caso lo que hacemos es ir de la mano del Patronato Somos conscientes de, según los informes que me traslada la consejera Y el propio Patronato, de que se trabaja para recuperar el mercado alemán Se trabaja igualmente para articular una posible nueva línea de cruceros Con Fred Olsen a partir de 2025 Para el mercado alemán Y todo eso es sumamente importante Porque todo tiene que ver con Puerto del Rosario Desde ese punto de vista estamos trabajando conjuntamente con el Patronato De manera que estas estrategias surjan en efecto a partir de finales de este año A principios de 2025 Bueno, hablando de muelles y de conexiones Ahora mismo la pérdida de frecuencias de naviera a armas de morrojable Ha hecho que Puerto del Rosario sea el muelle Donde, pues muchos de los pasajeros De los transportes, de los grandes pesos pesados Tengan que venir hasta Puerto del Rosario para trasladarse desde aquí A través de esa frecuencia Sí, yo creo que lo más importante a pesar de eso Que es importante para Puerto del Rosario Porque efectivamente, como bien dice Faculta que hay nueva frecuencia Es que esa frecuencia u otra ya existente No supongan un incremento del precio para el usuario Para las personas que cogen un barco Es evidente que el gobierno de Canarias Parece que ha llegado a un principio de acuerdo con Fred Olsen Para que cubra el hueco que hay morrojable Pero vuelvo e insisto Todo esto no sirve de nada Si el bolsillo de quien coge un barco Se ve afectado Porque claro, si le das más cabida a una operadora como Fred Olsen Bueno, esperemos que esto no suponga un problema Pero bueno, para Puerto del Rosario al fin y al cabo sí es importante Porque eso al fin y al cabo genera más actividad económica en la capital Con todo lo que ello lleva aparejado Para empresas de manera indirecta Pero bueno, al fin y al cabo yo creo que nosotros tenemos que No solo mirar por puertos Sino en el ámbito insular Y yo creo que al fin y al cabo Le vaya bien a alguien de Gran Trajal De morrojable O de antigua No quiere decir que en el ámbito insular No miremos por todo el mundo Bueno, y las carreteras Porque claro, ese transporte ahora tiene que subir hasta Puerto del Rosario Y colapsar gran parte de esas carreteras Hay toda una serie de coordenadas Que complican y mucho la logística Lo vivimos, insisto, de manera muy personal Cuando nos trasladamos a La Palma con la unidad móvil Y fue, bueno, pues toda una procesión, ¿no? Hasta llegar a la isla A nuestra querida isla de La Palma también allí Bueno, una vez que ya ha pasado un mes Prácticamente del retorno de Fitur Juan, de todo lo que se hizo en Fitur Ustedes tuvieron incluso reuniones hasta el último día Hasta el viernes por la tarde, tarde Es decir, aprovecharon los tres días profesionales hasta el final ¿Cuál ha sido el principal balance? El balance es realmente extraordinario Teníamos en cuenta que la propuesta que nosotros llevamos a Fitur Es la misma que trasladamos a Berlín Con la excepción evidente de los achipengos Porque los carnavales han pasado Pero tanto el año Unamuno Que todavía no ha llegado A pesar de que estamos a día 4 De marzo En la escala crucerista, evidentemente Y la apuesta por nuestro deporte Bernáculo Siguen en pie, evidentemente Eso no decae Porque haya acabado una feria La feria es el estandarte Es el foco, el foro El balance que hicimos de Fitur fue muy bueno Porque la promoción que hicimos fue innovadora Y para nosotros realmente un municipio Que lleva como dos, dos años y medio Tratando de despegar en el ámbito de la promoción tradicional Desde el punto de vista turístico Ha sido importante Y así nos lo testiguan muchos operadores Que se quedaron impresionados con esta promoción Bueno, el hecho de que cada año estemos recibiendo una persona Que viene fruto de ese sorteo para nuestros achipengos Y que hemos hablado mucho en el balance del carnaval Que el achipenco o el carnaval de día Ya casi se está comiendo el achipenco O a la verbena del lunes por la noche ¿Merecerían tener quizá una mayor repercusión, si cabe? Una campaña específica dentro de estas ferias Que las personas nos eligieran Bueno, pues nos eligieran en fecha de carnaval No solamente en verano, por ejemplo Bueno, porque hablamos de carnavales El pasado martes, día 27 Se celebró un consejo del carnaval en el ayuntamiento Yo creo que estaban representados Todas las murgas y las asociaciones Que tienen representación en el carnaval Se habló de estas cosas Y se concluyó en que La regata de los achipencos sin el carnaval de día Bueno, el carnaval de día sí podría funcionar perfectamente Pero la regata de los achipencos sin el carnaval de día Pues se vería un poquito desdibujada quizás Porque todo el mundo espera que A la conclusión de la regata de los achipencos Pues venga el carnaval de día Entonces yo creo que lo uno va con lo otro Cuestión aparte es el día de celebración Sí, que como bien dices Hay quien plantea que por qué no se hace el sábado En vez del domingo Porque el lunes no deja de ser Un día laboral Un día laboral A pesar de que el martes sea festivo Y que también de esa manera Bueno, en el mundo carnavalero se habla De que si se celebra el carnaval de día El domingo Pues mucha gente está cansada para salir el lunes Y con lo cual lo que se quiera La verbena se desluce Se desluce, efectivamente Siempre lleva así muchos años Entonces no es mala idea Lo que pasa es que el sábado También es laboral Pero yo creo que el espíritu carnavalero Empuja Y es capaz de De poder con esas trabas Exacto Bueno, es que hay toda una filosofía Dentro del mundo carnavalero Que por cierto Felicidades a los vecinos de la asociación De la asociación No, a los vecinos de los amigos del carnaval Porque no fue la asociación Y esto es algo que los vecinos dejaron muy claro Son los jóvenes Y los no tan jóvenes de Casillas del Ángel Que por segundo año consecutivo Celebraron este sábado Un encuentro de murgas Y si el año pasado Fue una experiencia piloto Que tuvo muy buen Bueno, pues muy buen sabor de boca Esta edición Se nota que le pusieron aún más cariño Y todavía Bueno, pues una cita En la que los murgueros agradecían Volver a encontrarse con la gente Sin microfonía Que este año la tuvieron Pero de una forma mucho más humilde Más cercana Más recuperando esa esencia Enhorabuena porque se lo curraron bastante Todos esos jóvenes De Casillas del Ángel Sí, efectivamente Hay que darles la enhorabuena Recuerdo el año pasado Porque es importante lo que acabas de decir Que lo han hecho de manera muy humilde Se nota que es algo embrionario Pero ya el año pasado Me acuerdo que les decía Creo que eran los micrófonos De Onda Fuerteventura Además allí mismo En el Centro Cultural Que así empezó el carnaval De Día de Tetir Y llevan ya nueve años Que se celebra este día 23 de este mes Vete a saber lo que pasa Con el carnaval de Casillas De Casillas, es cierto No me extrañaría nada Que alcanzara Bueno, pues Esa dimensión Madre mía Y es cierto que tienen unas instalaciones Muy, muy acogedoras Porque si hace sol Está protegido Y si hace viento También está protegido Con lo cual Ni las inclemencias del tiempo Impidieron que la cancela Se desarrollara en directo Sin problemas ninguno Ni los murgueros Que estuvieron cómodos Y además Por si fuera poco Ofrecieron de forma gratuita Comida y bebida Para todos los asistentes Enhorabuena Porque las garbanzas Estaban espectaculares Hay que decirlo Así que enhorabuena A estos vecinos Que se trata Se trata un poco de esto Juan, aunque no sea el tema Que nos ocupa Se está hablando mucho De un recinto ferial Yo sé que desde su etapa Como alcalde También se habló Yo creo que es la espinita Que se le queda A todas las corporaciones ¿No? El hecho de hacer una obra magna Que sea no solamente Para el carnaval Sino para la cantidad De cosas que se presentan Y entidades y colectivos Que nunca tienen un recinto Si no es el auditorio Y el auditorio A veces se queda pequeño Sí, sí Evidentemente El auditorio insular Se queda pequeño De ahí que surgiera También en su día El Palacio de Formación Y Congreso Que es cierto Que tiene unas instalaciones Ciertamente Buenas Y óptimas En todo caso El espacio Que tradicionalmente Llamamos en Puerto Rosario Recinto ferial Que está en el En la pastilla De suelo Que se denomina R2 Tiene que salir de ahí En algún momento Porque ese suelo Está destinado Para otros usos Ya Efectivamente Cuando En la pasada legislatura Yo planteaba La posibilidad De que el recinto ferial Se situara Como Como En muchas ciudades Están los recintos feriales Que es en las afueras Y Desde ese punto de vista Se planteaba Que se hiciera Bueno Muy cerca de aquí De estos estudios Donde acaba El 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 espacio urbanizado De Puerto Rosario ¿No? Donde termina Favelo Donde termina Favelo Ahí en esas zonas Donde planteábamos hacerlo Antes de De la circunvalación En ese espacio Que perfectamente cabe Y bueno ¿Qué ocurre Con el recinto ferial O con lo que llamamos Recinto ferial Cuando hay fiestas Carnavales O fiestas de Puerto Rosario O conciertos Está en un punto Céntrico Muy nególico Que se convierte En un altavoz Para casi todo Puerto Rosario Y eso Genera ciertas Molestias Acústicas Yo creo Que hay que buscar Una solución Y esa podría Ser una alternativa El otro día Lo estudiamos En el grupo De gobierno Y bueno Estamos planteando Esa posibilidad Como Que esta legislatura También sea la Que Puerto Rosario Lanza un recinto ferial Con todo Con todas sus letras Es cierto Porque además Yo creo que Lo merece ya Una capital De esta naturaleza Por cierto Centenario De un amuno Es cierto que De la presencia De un amuno En Fuerteventura Quiero decir Estamos a marzo Y un centenario Que hemos celebrado Un centenario De forma anual Pues se ha hablado Incluso de que Hacer un calendario Donde cada mes Hubiera actos Que tuvieran en cuenta Bueno pues Muchísimas actividades Relacionadas con el paso De un amuno La cátedra Que se viene celebrando Desde hace más de 35 años Y sigue arañando Detalles interesantes Sobre la figura De un amuno Etcétera Yo sé que la cartelería O la programación Está a punto De presentarse Ahí no estamos Hablando únicamente Del área de cultura Del Cabildo También contribuye Puerto del Rosario Vivamente además ¿Qué tienen previsto? Bueno Hemos empezado Con una propuesta plenaria Que lanzamos Para designar Un amuno Hijo adoptivo A título póstumo Que ahora La Comisión de Honores Y Distinciones Del Ayuntamiento Tiene que Dilucidar En base a los informes Que se aporten Que yo creo que Va a estar clarísimo Y que luego Tendrá que volver Al Pleno del Ayuntamiento Para que lo certifique De manera oficial Aparte de eso Ya hoy mismo Se están haciendo contactos Con muchos centros educativos De Puerto del Rosario Para llevar a cabo Unos talleres cinematográficos En torno a la figura De un amuno Que al fin y al cabo Servirán para que Muchos estudiantes Se acerquen Se familiaricen Con las labores De realización Cinematográfica O documental Se trata Al fin y al cabo De hacer pequeñas piezas De grabación En torno a la figura De un amuno Que servirán Igualmente Como digo Para Bueno Estimular Esa faceta Realizadora De muchos estudiantes Eso por un lado Por otro lado Tengo previsto La teatralización En torno a Pasajes de la vida De un amuno En Puerto Cabra En el entorno De la bahía Sobre todo También enfocado Para el asunto De los cruceros Y luego Una serie De charlas Que quiero llevar A cabo también En torno a un amuno De aquí a final de año Bueno Hay una Super obra de teatro San Manuel Bueno Mártir Que se llegó a hacer Corto De la mano De Bueno pues De Francisco Manuel Ruiz Zerpa Por supuesto Adrián Tejero Por supuesto Miguel Letán Entre otros Pero ahí estamos hablando De tres puntales Muy importantes Ese corto Se nos ha quedado corto Quiero decir Solamente se representó En el auditorio El día que se estrenó Y a iniciativa De la asociación De vecinos De Antonio De Antonio Borrero En este caso De Tefía Al haber sido Uno de los productores También De este corto Pero quizá Después del trabajo Actoral Hay que decirlo así Porque el grupo de Marina Fue una auténtica sorpresa Que vecinos Que jamás se habían subido A un escenario A una interpretación Tan compleja Como es esa obra Lo hicieran De la manera En la que lo hicieron Y luego incluso Como para animar A un director de cine A convertirlo en corto Pero no se ha paseado Lo suficiente, Juan No sé si comparte Esa impresión Comparto esa impresión Sí, se hizo en su día De manera brillante Por gente Que no son profesionales De este ámbito Y la idea Pues yo creo que Es buena Volver a redifundirlo Máxime En un momento En el que estamos Exacto Celebrando El centenario De confinamiento De Unamun Que he de decir Que bueno Que el Cabildo Tiene una comisión Creada al efecto Para desarrollar Un programa de actos En relación A esta efeméride Y que bueno Nosotros también Nos añadimos A la iniciativa El Cabildo Pero también Evidentemente Tenemos nuestro Programa Porque al fin y al cabo Unamunó Donde estuvo En Puerto del Rosario En el viejo Puerto Cabra Bueno Pues ahí lo dejamos Por si acaso Puede ser una muy buena Iniciativa Yo creo que harían Muy felices También a los A los participantes Si y si me lo permite También hablando De la propuesta Que llevamos a Fitur Y que proseguimos Y reforzamos En la ITV En cuanto a la lucha Canaria Es decir Que este viernes Se celebra el derbi Entre el Tetir Y el Rosario En el campo De la Vega de Tetir Que además Supone La posibilidad De ser grabada Porque se está Llevando a cabo La realización De una película En torno a la lucha Que ya inició El rodaje La pasada semana En la zona sur Y en Tetir También Entonces Lo digo Para que la gente Lo sepa Yo sé que el campo Se va a llenar Pero que sepan Que también se está grabando Para una lucha Para perdón Para una película Para una película Es cierto que esta productora También se ha puesto En contacto con nosotros Para recoger testimonios De el señor Benito Morales Vamos a ver Y encima Benito Morales Casi tocaba la puerta Pidiendo permiso Pero por favor Benito Morales Es la voz En este caso Bueno La lucha además Del apoyo En cuanto a la promoción Que es A través de una película Nos gustaría Que la promoción También fuera Hacia los medios Que estamos ahí Prácticamente Prácticamente no Todos los fines de semana Pero también Hay un apoyo explícito De hecho Cada uno de los clubes De Puerto del Rosario Ha recibido Una Cuantía económica Importante Estamos hablando De más de 50.000 euros A través del Ayuntamiento A través de la Concejalía De Deportes 60.000 euros Concretamente Cada uno de los clubes Sí En términos de patrocinio Deportivo Tengamos en cuenta Que en este momento Se está desarrollando La Liga Disa Canarias Que bueno Que los dos equipos De la capital De Puerto del Rosario Pues se pasean Por todo el archipiélago Casi todos los fines de semana Desde ese punto de vista Nosotros hemos entendido Yo lo entendí Desde hace dos años Cuando empezamos A incrementar La ayuda A los dos equipos Que tenían que tenerla Para tratar De reforzar Y mantener La pervivencia De los mismos En cualquiera De las dos categorías Tanto a nivel Insular Como a nivel regional ¿Cómo está viendo La evolución De estos clubes? Bueno De manera Dispar En esta En esta Competición Por ejemplo El sábado El Tetir Sufrió una derrota Yo creo que Importante 7-12 Pero más que Que el resultado Deportivo Fue La lesión Del Del puntal B En fin Yo creo que Por lo que me dijeron Allí el otro día Difícilmente va a poder Luchar en el resto De la temporada Sufrió una lesión Importante En su antebrazo Y eso Muscular Yo creo que Es difícil Que se recupere Para cualquiera De las luchadas Que quieran Entonces bueno Vamos a ver Que pasa Este viernes Nunca se sabe Pero Bueno Ha sido un revés Importante En cuanto A las filas Del Tetir Y bueno Vamos a ver Que pasa En este caso Los turistas Sabemos Que también Se sienten Atraídos Por la lucha Canaria Y no me refiero Únicamente A los de origen Alemán O inglés Sino también Nacionales A nuestros Vecinos Regionales Que vienen Cómo conseguir Que visiten O cómo están Estableciendo ustedes Que visiten El pueblo de Tetir Que visiten La iglesia de Tetir El enorme patrimonio Que hay en Tetir Y también Que terminen Por qué no En uno de los Terreros más grandes Que tenemos Y no es el más grande Y también Contribuyan A apoyar Con sus entradas Y la cantina Y demás A estos equipos Bueno Lo que es El centro histórico De Tetir Ya van Ya llevan años yendo Y hay Programadas Visitas Sobre todo Lo que es la iglesia El entorno De la plaza Y el casco Urbano Del centro de Tetir En relación A la lucha Canaria Bueno No está de más Que se proponga Y se refuerza Se refuerza Esa promoción También dentro Del casco Histórico Es decir En cuanto a la lucha Nosotros Sobre todo Con la arribada Del crucero En la playa De los pozos Hacemos unas exhibiciones En la arena De la playa Que hace las delicias De muchos cruceristas Y que También Lo llevamos a cabo En relación A la información Contenida Los QR Que los cruceristas Tienen a bordo Para poder Disfrutar De una luchada O por lo pronto Que se familiaricen Con una exhibición De lucha En la playa Normalmente Las luchadas Son en la tarde Noche O los fines de semana A veces por las tardes A esas horas Es bastante complicado Que los cruceristas Vayan A una luchada Pero cuando Es por las mañanas Que a veces A las 12 Es muy raro Pero a veces Los domingos A las 12 Hay luchadas Es la única manera En la que Los cruceristas Podrían ir Pero bueno Estamos trabajando En esa posibilidad Bueno En este caso La villa de Tetir Que como apuntaba La vega Perdón La vega La villa de Betancuria La vega de Tetir Que va a acoger Ese carnaval Y que además Este año Precisamente Por ese crecimiento Se traslada Si se traslada Es el 23 Sábado 23 De este mes Al entorno Cercano Al espacio deportivo Tanto del campo de fútbol Como del campo de lucha Y si Es una novedad En relación A la ubicación Del carnaval De dieta Bueno Yo creo que Como decíamos Al principio De la entrevista La gente Quiere carnaval Y disfruta De cualquier manera En cualquier sitio Bueno Porque se ha hecho Tan grande Que llega un momento En que el espacio Donde se ubicaba Generaba Ciertos desencuentros Entre los vecinos Bueno Sobre todo Los pocos vecinos Que vivían En el centro Que eran los que Tradicionalmente Se venían Se habían un poco Afectados Por esas horas De fiesta carnavalera Es una vez al año El otro día Leía Y escuchaba Algo acerca Del carnaval De los indianos En Santa Cruz De La Palma Bien La concentración De personas La concentración Humana Que se produce En Santa Cruz De La Palma Quintuplica Al Detetir En un espacio Más reducido Más reducido Porque es en torno A las calles principales Del centro De la capital Palmera Sin embargo Bueno Lo tienen como una tradición Evidentemente Vete a quitárselo Bueno Entendido Pasa algo parecido También es verdad Que hay que comprender Que haya ciertas Ciertas críticas Por las molestias Pero bueno Es una fiesta Que se produce Una vez al año Por escasas Diez horas Bueno Las molestias Hay que entenderlas Eso hay que Decirlo De antemano Bueno Lo bueno es que Tanto Nauset Como el resto De la organización Por una cuestión De seguridad También Un tema De que Tanta gente Quizá no quepa En el mismo sitio Pues lo van a destinar Lo van a trasladar Unos metros Para que haya Bueno Para que la gente Esté más cómoda Y cuando haya que ir A los cuartos de baño Pues no tenga que Atravesar Tantísimas personas Sea más fluido En fin Que sea más cómoda Esta organización Pero el día 23 El carnaval de Tetir Vuelve con todos los honores Quería preguntarle Juan Sobre infraestructuras deportivas Que son quizá también Una de las cuestiones Que los clubes Están reclamando Yo sé que esa cuestión También depende del Cabildo de Fuerteventura O del plan que mantienen En gran parte Con esas obras ¿Cuándo vamos a poder Disfrutar de esa ciudad Deportiva en Puerto del Rosario? ¿O del cambio En las instalaciones? Hombre A mí me gustaría pensar Que de aquí a dos años Podríamos tener Y esa ciudad deportiva Así lo esperamos Se está trabajando Se está trabajando En el proyecto Y en la colaboración De los Picos Las obras de colaboración Municipal Desde el Cabildo Para llevarlo a cabo En todo caso Más allá de lo que es La ciudad deportiva Que a veces Lo vemos como una idea Un poco difusa Y en torno Al contorno De Risco Prieto Hay que tener en cuenta Que la idea También es Un pabellón polideportivo Cercano al San José de Calazán Que es la idea Que tenemos pensada Igualmente Puesto que estábamos hablando De lucha canaria Estamos en estudios preliminares Para desarrollar un proyecto Para un nuevo campo de lucha En Puerto del Rosario En la zona De los institutos De Majada Marcial Que es donde está previsto ¿Esto significa Que el que tenemos Ahora mismo Se derribaría Para convertirse En una plaza Quizá No en el centro De la ciudad Esa es la idea Esa es la idea El campo de lucha De Puerto del Rosario Se ha quedado soleto Pequeño Para la entidad Del club Y sobre todo Es que está en un punto En el que Poder aparcar Es complicadísimo Y ese es uno De los problemas Que tiene Exacto Y aparte De que el Rosario Club de Luchana Merece Y requiere Unas instalaciones A la altura De su magnitud deportiva Bueno Pues ahí está Puerto del Rosario También apoyando Claramente A nuestro deporte Vernáculo Sin desmerecer Al resto De los clubes Que hay De todas las disciplinas Que me imagino Que ya como alcalde Conocía Pero ahora mismo Integrado En la concejalía De deportes No sé si la óptica Ha cambiado Sí, un poco Ha cambiado Un poco Porque cuando estás En la alcaldía Ves las cosas Globalmente Te haces una composición Del lugar De todo lo que es El municipio Todo lo que tiene que ver No solo con deporte Sino con cualquier ámbito Pero cuando ya Gestionas De manera directa Un área Ves Recovecos Que antes No veías Ves cuestiones Que antes No te planteabas Porque claro Tú delegas En un concejal En una concejala Y fías A esa gestión Pues parte De lo que va a ser Tu legado Como alcalde Pero sí Ahora que llevo Otras áreas De manera directa Sí lo veo De otra manera Evidentemente Hay una prueba Que sabíamos Que ya tiene fecha Que es la travesía Hanado Ese homenaje Que Bueno pues Se está realizando Desde los propios deportistas Desde el propio club A la figura Del que fue Entrenador De tantos campeones En el mundo De la natación Y parece que ya Tiene fecha Esta prueba También podría ser Un buen elemento Turístico Puesto que se realiza En una playa Como es la playa De los pozos Que bueno Siempre tiene esa estética Esa belleza Ese agua azul Impresionante Y que Es un evento De día También Sí sin duda Y que el año pasado Tuvo un éxito impresionante Sí sí muy bien organizada La verdad Ahí La compañera De Cire Saavedra Se deja la piel Se deja la piel Porque ya hizo ella En su día Un sol y luna Y la pregunta sería Aunque esto sería Ya materia de mi compañera Yolanda Martínez Pero la pregunta sería Si vamos a volver a ver Un festival sol y luna En la playa Sí 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 Vamos a volver a verlo Se está trabajando ya En la organización del sol y luna Tal y como nosotros lo entendíamos Actividades de todo tipo Talleres Y luego un concierto Sí efectivamente Nunca se tenía que haber perdido Esa actividad quizá Bueno sí Pero hace años No desconozco las razones Porque eso Antecede incluso A mi llegada a la alcaldía Hace años Sí Que se abandonó Pero ya Desde que iniciamos esta legislatura Se planteó La posibilidad de recuperarla Y se está trabajando ya En la organización ¿Lo veremos este año? Sí Esa es la idea Bueno pues miren Qué sorpresa Juan Jiménez Muchas gracias por acompañarnos Esperemos que El retorno De ese trabajo Que se realiza Aunque sea a distancia En Berlín Deje también muchos beneficios Hay un sector Que ahora mismo Bueno pues va a ser Galardonado Como mejores cocineros Incluso Restaurantes de Canarias Entre ellos Está un restaurante De su municipio La Jaira La Jaira de Demian Pero también nos contaban Que este fin de semana O nuestro paso Por Morrojable Que Rigoberto Y La Puypana Van a hacer una acción Conjunta de la mano De Francisco Román El Molinero Se hará en Costa Calma Y se hará en Puerto del Rosario Con todos los elementos Y el reconocimiento A ese sector primario El sector gastronómico En Puerto del Rosario Tiene un músculo importante Ahora mismo Sí sin duda Sin duda Hemos hablado muchas veces Que la oferta gastronómica De Puerto del Rosario Ha crecido Exponencialmente En los últimos años Incluso en la pandemia Y eso La verdad que Se puso un espaldarazo Para Puerto del Rosario Y para Para muchos profesionales Que han visto Cómo tienen respuesta A sus apuestas ¿No? Es cierto Y ahí están Los ejemplos Hemos citado dos Porque están Bueno Reconocidos Pero cualquiera De esos restaurantes Que tenemos En Puerto del Rosario Pueden ser Bueno Muy dignos Y muy recomendables Juan Jiménez Muchas gracias Gracias a ustedes Aquí terminamos nosotros Recordarles Nosotros hoy Abandonamos Fuerteventura Y nos vamos A la ITV Para contarles La última hora De los acuerdos A los que va a llegar Tanto el gobierno de Canarias Como la mayor parte De los municipios De Fuerteventura Que van a cerrar Esos convenios Con turoperadores En un año En el que la presencia Del mercado alemán Ha alcanzado Récords históricos Nos vemos Mañana Será en este caso Desde la Feria ITV Desde Berlín